y 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 así que como le iba diciendo hoy comenzamos el libro de vallicra levítico desde el capítulo 1 verso 1 el capítulo 6 verso 7 pero si usted está usando una biblia hebrea y hasta el capítulo 5 verso 26 y el libro de vallicra contiene 247 mandamientos me parece casi todos los mandamientos relacionados con el templo recuerden que hay 279 mandamientos de los 613 que están asociados con el templo que viene siendo un 45.5 por ciento del total casi casi la mitad de los mandamientos son referente al templo por lo tanto es bien importante este libro y no creo que es casualidad que el libro se encuentre en el mismo medio de la Torá en el mismo medio de la Torá entre Génesis y Éxodo y luego Número y Deuteronomio dando a entender y así como lo entienden muchos sabios de que el libro del libro de Levítico siendo el que está en el medio está asociado con el corazón y una de las cosas que que estaba que estaba orando al Señor hablando con él de de cómo presentar esta vez este libro que fuera un poquito quizás diferente o que eh hiciera a las personas interesarse más porque es lógico que al no haber templo hoy día al no estar las ofrendas como se hacía en el templo pues estamos bien alejados y bien apartados de este concepto de ofrendas y más hoy día eh cuando existe personas que nunca han leído el libro de Bayicra o el libro de Levítico es un libro que yo creo que rara vez se estudia en las iglesias y en las congregaciones lamentablemente aún hoy día hay congregaciones que no están estudiando la Torá como debiera de ser por lo tanto el estar alejado y no estar envuelto en esto que vamos a estar leyendo pues muchas personas eh lo descartan lo descartan como pues ya eso el templo no está ya no hay que hacer ofrenda otra cosa que dicen es como ya Yeshua murió y resucitó pues entonces no hay necesidad de ninguna ofrenda como si Yeshua eh hubiera eliminado el templo completo de por sí y sabemos que la ofrenda que se hacía en el templo es muy diferente a la ofrenda que que hizo Yeshua con su vida son dos cosas muy diferentes hay cosas asociadas pero son dos cosas diferentes pero quiero exponerle a ustedes de que este libro quizás es de lo más importante dentro de la Torá porque este libro tiene que ver con santidad con Kedusha muchas personas eh hablan de santidad y no y no saben lo que quiere decir este libro nos enseña como caminar en santidad y para poder caminar en santidad requiere conscientemente entender lo que uno está haciendo no simplemente decir soy santo soy santo porque eso no es suficiente y algo que estaba pensando recuerden que desde que el Mishkan se levantó Hashem no había mostrado su presencia visible desde que estaba en el Edén con Adán y Eva mientras él estuvo en el Edén con Adán y Eva él se dejaba mostrar en una forma visible que lo podían escuchar que lo podían sentir pero debido a que Adán y Eva pecaron rompieron el pacto el padre tuvo que exiliarlo de igual manera que fue exiliada la presencia de Adán y Eva fuera del Edén de igual manera la Shechina la presencia visible de Hashem se tuvo que exiliar de nuevo porque tenemos que entender que cuando Hashem creó este planeta y decidió poner crear al hombre y a la mujer y cuando digo hombre también me estoy refiriendo a la humanidad completa no solamente a Adán y Eva este planeta era un espacio sagrado completo recuerden que el planeta la tierra viene siendo como un micro templo del macro templo de lo grande que es el universo Hashem es creador de todas las cosas y cuando él creó este planeta lo creó con la idea en mente en su corazón de compartirla con el ser humano y para poder él compartir y estar en medio de su creación el planeta estaba en un estado de santidad porque él es santo él es puro él no puede estar en un sitio donde no haya santidad donde no haya donde haya donde haya muerte o sea él no puede estar pero lamentablemente entonces cuando el planeta completo un espacio sagrado dentro del planeta él decidió tener un pedacito de tierra al cual él llamó el Edén que yo entiendo que el Edén viene siendo lo que hoy día es Israel y dentro de ese Edén él estableció un jardín y ese jardín fue el que él puso a Adán y Eva sobre todo a Adán para que lo trabajara que en el hebreo es la palabra abodá que es la misma palabra que se usa para el servicio en el templo que es lo mismo que hacen los sacerdotes y ese jardín para mi entender es lo que hoy día es el monte santo donde estaba el templo eso tenemos la tierra el planeta completo un espacio sagrado dentro de la tierra él decidió tener un pedacito de tierra al cual hoy día se llama Israel en aquel entonces era el Edén y dentro del Sedén él hizo un jardín y ese jardín él puso a Adán para que lo trabajara o hiciera abodá que es el servicio pero cuando Adán y Eva pecan lamentablemente ese pecado trajo muerte no había muerte hasta ese momento entra la muerte y Hashem no puede estar en un sitio donde hay muerte donde hay impureza donde hay pecado pues tuvo que decirle sayonara a Adán y a Eva sacarlo fuera de del jardín del Edén lo hizo caminar hacia el este y puso dos querubines en la entrada velando que son los guardianes para asegurarse que Adán y Eva no regresaran una vez establece el Mishkan que fue lo que leímos en el libro de Éxodo determinamos que ya el Mishkan está levantado está todo en su sitio en su lugar como Hashem había pedido y Moisés está ahí esperando porque el Mishkan se llena de la presencia de Hashem una presencia visible de tal manera que Moisés no podía entrar o sea que después de tantos miles de años de haber salido del Edén la presencia de Hashem se deja ver de nuevo en medio de su creación porque es el corazón de nuestro Padre Celestial de siempre querer estar con su creación con sus hijos y esa gloria se viene a ver aunque ellos la habían visto en el monte Sinaí pero ya ya no está en el monte Sinaí él dio ahí sus instrucciones dio el Tavnit o el patrón de que era lo que quería que se le hiciera y una vez él entra a ese Mishkan y su presencia se deja ver entonces el Mishkan es total y está completo para funcionar como tiene que funcionar y la vez pasada yo le había dicho que podíamos comparar el Mishkan como un área de aislamiento así como en los hospitales hay cuartos que son para aislamiento para evitar que una persona que tenga un agente infeccioso esa infección se siga regando aquí es un lugar específico para Hashem en el cual se ha creado un ambiente santo un ambiente puro un ambiente en el cual no hay muerte ya aquí Hashem puede de nuevo presentarse de una forma visible y está aislando el Mishkan a Isla Hashem de que Hashem no se contamine con muerte que Hashem no se contamine con impureza que Hashem no se contamine con pecados pero él no quiere tan solo eso ya tiene su vamos a decir su casa vacacional tiene un lugar donde volver a presentarse pero él quiere que ahora su creación comparta con él de nuevo su casa su lugar su santidad como hizo en un principio con Adán y Eva y que le dice a Moshe dice vallicra vallicra y él llamó pero interesante que el término vallicra no es la primera vez que se usa aquí vaya un momentito al libro de Génesis y el capítulo 3 verso 9 vayan a Génesis capítulo 3 verso 9 porque quiero mostrarle que el Mishkan lo que está haciendo es como una una réplica de lo que era en el principio el Edén lo que era al principio el jardín en el capítulo 3 verso 9 de Génesis dice Mahashem Elohim llamó al hombre Mahashem Elohim vallicra vallicra llamó al hombre y le dijo donde estás donde estás tú y si él puso dos querubines en la entrada para que Adán y Eva no regresaran donde volvemos a ver esos dos querubines en el arca que es su trono ok entonces yo pienso que cuando esto se está haciendo se está hablando y Hashem pide que se pongan dos querubines sobre el arca esos querubines ellos tuvieron que haber pensado en los querubines que quedaron a la entrada del Edén y así como llamó a Adán vallicra llamó a Adán y le dice dónde estás tú aquí Hashem de nuevo dice vallicra pero aquí está llamando a Moshe para que Moshe se acerque y es lo mismo que él nos dice a nosotros vallicra él nos está llamando para que nosotros nos acerquemos a él es interesante que el término para las lo que la gente lamentablemente llama sacrificio que a mí no me gusta ese término porque ese era el término que más bien se usaba para lo que hacían las culturas paganas en el hebreo la palabra korban uno que lo traducen como ofrenda que tampoco el término ofrenda nos deja saber exactamente lo que significa en el hebreo porque el hebreo el término korban viene del verbo karab que karab significa acercarse acercarse porque el deseo de Hashem ya que él está de nuevo su presencia visible otra vez en la tierra está en un lugar que hay santidad él quiere de nuevo que sus hijos su creación se acerque a él pero aquí estamos en una situación diferente porque lamentablemente debido a lo que Adán y Eva hicieron entró la muerte al mundo y él quiere que el pueblo pueda acercarse a él y va a establecer lo que se llama un sistema de ofrendas que es lo que vamos a estar leyendo y yendo a Levíticos 1.1 Vayikra Moshe y él llamó a Moshe y le habló a Hashem desde la tienda de Rubión diciendo habla a los hijos de Israel y dirles cuando un hombre pero aquí el término hombre en el hebreo es Adam Adam dando un entender que aquí quiere decir cuando cualquier persona cualquier ser humano quiera acercarse a mí dice dice cuando un Adam acerque dentro de ustedes una ofrenda un corban a Hashem de animales de ganado de rebaño acercarán su ofrenda su corban porque esta es la forma que él quiere que uno se acerque a él y mucha gente dice ay pastora pero tanta sangre tanto animalito sobre todo la gente que hoy día están a favor están muchas de favor de los animales a veces favorecen más la vida de un animal que de un ser humano y no es que yo no esté en contra porque yo con los animales a veces preferiría trabajar con animales que con gente es una vida son vidas y mucha gente dice ay que son mucha sangre que estos animales pero tenemos que entender que el ambiente en el cual Hashem está en su mishkan es un ambiente de vida no es de muerte si fuera de un ambiente de muerte Hashem no podría manifestarse porque por eso primeramente tuvo que sacar a Adán y a Eva y poner guardianes se fue Adán y Eva y también la presencia de Hashem se tuvo que exiliar porque el planeta completo se regó la muerte como pólvora pero aquí él dice ok, tengo ya un lugar donde me puedo manifestar a mis hijos pero ellos están en una esfera de muerte como que puedo hacer para que ellos se puedan acercar a mí pues él decide una serie de formas que le llaman korban que significa acercarse acercarse nos vamos a acercar a él con que si es una ofrenda de animal si es un korban de animal ese animalito si hay que matarlo pero es la sangre porque más adelante el levítico nos deja saber que en la sangre está que la vida entonces él no es que quiere la muerte lo que quiere es vida porque en ese lugar ahora lo que es vida hay santidad hay pureza dice la única forma que tú te puede acercar a mí ya que tú estás viviendo una esfera de muerte acércate con vida para que podamos volver a establecer esa relación que se rompió que se partió cuando el pecado entró al mundo y por eso dice si su ofrenda es una ofrenda de elevación en otras palabras un hola un hola un holocausto es una ofrenda de elevación si es de ganado tiene que ser un macho sin defectos ofrendará la entrada de la tienda de reunión la ofrendará voluntariamente entonces vamos a ver que hay una serie de ofrendas en total son cinco de las cuales las primeras tres son voluntarias son voluntarias y puede ser quizá por una una transgresión pequeña involuntaria que no fue con intención puede también ser para simplemente un agradecimiento o simplemente como te quieres acercar a tu Elohim te quieres acercar a tu Padre Celestial sabiendo que tú vives en una esfera de muerte pero la única forma que tú te puedes acercar ahora a su presencia extrayendo vida esta ofrenda estas primeras tres ofrendas son voluntarias y el verso 4 dice apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda de elevación o el hola y esta será aceptada en aras de él para expiar por él aquí en la palabra caper lo que traducen como expiar caper y caper es un término que ha sido un poquito difícil traducirlo y lo que más cercano es una forma que Jacob Milgram Jacob Milgram es el hombre que más ha estudiado el libro de Levítico tan es así que él escribió hay tres volumen de los cuales yo los tengo los primeros 16 capítulos porque son tres libros los capítulos de Levítico están divididos en tres libros el primer tomo es así de grueso y cubre los primeros 16 libros ese es para aquel que quiera estudiarlo detalladamente y Milgram dice que la palabra caper se puede traducir como un tipo de detergente que la sangre sirve como un tipo de detergente porque tenemos que entender que a pesar de que Hashem está en un área aislado donde no hay muerte fuera de ese Mishkan lo que hay es esfera de muerte o sea el resto de y pecamos entonces el pecado viene siendo como una contaminación las personas pecan traen una contaminación y esa contaminación lamentablemente con el transcurso del tiempo entra al Mishkan y va contaminando, contagiando la casa de Hashem o sea la va ensuciando entonces esa sangre es como si fuera un detergente sobre todo para aquellos de ustedes que les gusta limpiar mucho entonces esta sangre en una forma metafísica porque no lo vemos pero sabemos que ese pecado, esa contaminación de ese pecado que cuya consecuencia es la muerte es lo que va limpiando por eso una vez al año se hace una limpieza de adentro hacia afuera completamente desde el lugar santísimo, lugar santo, hasta afuera al atrio una limpieza completa una vez al año y se usa la sangre de un cabro y ahí está representado por el sumo sacerdote con ese ceremonia de Yom Kippur que luego vamos a estar leyendo cuando estemos en el capítulo 16 vamos a ver que toda la contaminación a vida y por haber queda limpiada con esa con esa ceremonia, con esa sangre pero aquí estas son voluntarias y esa sangre de ese animalito que es puesta sobre el altar porque hay que entender que el altar es bien importante muchas personas no le dan importancia al altar porque si vamos, vaya un momentito a Éxodo 29 Éxodo 29 verso 37 Éxodo 29 verso 37 que empieza a hablar del altar 29 37 dice durante un periodo de siete días traerás expiación o caper para el altar y lo santificarás será el altar santísimo todo lo que toque el altar será santificado por lo tanto el altar es bien importante el altar viene siendo una representación de Hashem que es santo el altar es santo ha sido consagrado, separado solamente para servir a Hashem y en ese altar lo más principal es la sangre entonces ese altar tenemos que entender que es sumamente importante porque dicen devolviendo a Levítico verso 5 degollará el novillo ante Hashem perdón apoyará a su mano sobre la cabeza de la ofrenda de elevación y ésta será aceptada en aras de él para expiar por él y lo que se entiende es que cuando pone las manos sobre esa ofrenda sobre ese animalito lo que sí está diciendo es esto es mi propiedad pero yo se la entrego a Hashem no es tanto traspaso de pecado porque ese no es el sentido el sentido es de que está diciendo este animalito que es mío yo estoy dispuesta a darlo al Señor dice degollará el novillo ante Hashem se entiende que la persona que lo trae puede degollar la persona él mismo o ella misma el animalito pero una vez sangre comienza a salir quien únicamente puede manipular la sangre son los sacerdotes por eso dice acercarán los hijos de Aarón los Kohanim la sangre y salpicarán la sangre sobre el altar en todo su derredor el que está en la entrada de la tienda de reunión y desollará la ofrenda de elevación y la trozará según sus partes y pondrán los hijos de Aarón el Koh en un fuego sobre el altar y acomodarán leños sobre el fuego y acomodarán los hijos de Aarón los Kohanim las partes, la cabeza y las grasas sobre los leños que están sobre el fuego que está sobre el altar y sus entrañas y sus patas lavará con agua y hará el Kohen que se eleve todo en humo en el altar siendo una ofrenda de elevación una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem esta es la ofrenda que tiene que quemarse consumirse completamente por eso se llama Ola porque según se está consumiendo esa ofrenda va subiendo en olor grato, agradable a Hashem es interesante que cuando uno lo lee en el hebreo la palabra en hebreo es reyach nihoach reyach nihoach la palabra reyach tiene consonantes que se puede otra forma de decirlo es ruach y nihoach nihoach proviene del nombre como de noach, de Noé que si uno lo lee literalmente es como decir que esa fragancia que sube el Señor en olor grato es un espíritu de noach que no otra cosa que decirte que es como un espíritu de confort de reposo, de sosiego algo agradable y porque agradable porque es una forma de tu acercarte a el o sea el acepta y la forma que el acepta es con ese olor agradable de esa de esa ofrenda es interesante que que cuando dice olor no se creo que en otras ocasiones yo he comentado que según dicen los comentaristas, los sabios que el único sentido que el único sentido que no fue corrupto cuando Adán y Eva pecaron fue el olfato porque ellos vieron ellos saborearon ellos tocaron sintieron escucharon cuando les dijo no, no, cómatela no hay problema pero en ningún momento dice que olieron la fruta entonces los sabios deducen de que el único sentido del ser humano que no fue corrupto fue el olfato tan es así que ellos tienen la costumbre de cuando están estudiando la Torah tener algo para oler y es más se ha comprobado científicamente que cuando uno se está memorizando algo y tiene algo para oler eso se queda más rápidamente en la memoria que si no tuviera algo para oler entonces cuando huele lo que tenías originalmente inmediatamente viene a tu mente lo que estabas estudiando entonces los sabios o los que estudian la Torah usualmente tienen higo o tienen alguna fruta y están oliendo alguna naranja o algo porque eso le va a ayudar a recordar es más es interesante que con respecto al olfato vayan un momentito a Isaías capítulo 11 verso 3 porque dice algo aquí muy interesante que lamentablemente de nuevo las traducciones nos ayudan mucho en el capítulo 11 en el capítulo 11 de Isaías si ustedes lo han leído es muy hermoso es aquí donde habla de los siete espíritus vamos a leerlo completo para contexto saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Hashem espíritu de sabiduría de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y temor de Hashem y le hará entender diligentemente en el temor de Hashem no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por lo que oigan sus oídos pero aquí utiliza el término donde dice que no juzgará con sus vistas en el verso 4 perdón sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con espíritu sus labios matará al impío y será la justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura en el verso 2 usa la palabra bajarijo bajarijo que está asociada con la palabra que leímos de olor agradable de olor grato porque los sabios dicen que Yeshua va a juzgarnos en base a nuestro olor no con sus ojos ni con lo que escucha sino con el olfato con el olor nuestro que el podrá decirte a olerte tú eres de tal tribu y tú eres de tal tribu porque el término ahí en el hebreo es parecido al término de olor grato de ese espíritu de sosiego de ese espíritu de confort de ese espíritu de de agradable entonces ellos dicen que el Mashiach cuando venga a juzgar o cuando venga a escoger a su pueblo cuando venga a diferenciar entre quien pertenece a una tribu y quien pertenece a otra es simplemente con su olor porque ese fue el único sentido que no quedó corrupto cuando Adán y Eva pecaron y volviendo a a Levítico es una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem recuerden que el hola el holocausto es voluntaria y es la ofrenda que se consume completamente de ahí no participa nadie más que Hashem y ese tipo de ofrendas se les llama Kod Shei Kod Hashim de las más santas Kod Shei Kod Hashim de las más santas porque recuerden que hay ofrendas que tienen más santidad que otras y dependiendo del grado de santidad se sabe donde se va a comer por ejemplo las que son sumamente santas son comida por algunas de ellas comida por el sacerdote mientras que otras que no tienen tanta santidad una persona por ejemplo la ofrenda de Shelemim que vamos a hablar de eso ya mismo se puede comer en cualquier parte dentro de las murallas Jerusalén mientras las que son bien santas tienen que ser en lugares específicos en el templo verso 10 dice y si es de rebaño su ofrenda de ovejas o de cabritos de ofrenda de elevación un macho sin defecto ofrendará y lo degollará al lado norte del altar ante Hashem y salpicarán los hijos de Aarón su sangre en el altar en todo su derredor y lo trozará según sus partes su cabeza y sus grasas les acomodará el cohen sobre las leñas sobre el fuego que está sobre el altar y su entraña y sus patas lavará con agua acercará el cohen todo y hará que se eleve en humo en el altar una ofrenda de elevación es esta una ofrenda ignia de aroma agradable a Hashem o sea que el holocausto el hola puede ser o de animal del ganado puede ser oveja o cabro y luego vamos a ver que puede ser ave los que son animales no las aves no son animales el trato es más o menos igual si es de aves verso 14 si de aves es ofrenda de elevación a Hashem de tórtolas o de palomillas es interesante que también el término tórtola está asociado con el Mashiach los comentaristas hablan que la tórtola representa al Mashiach y de eso se encuentra no lo voy a leer pero en el libro de Cantares cuando habla de tórtolas está haciendo en Cantares capítulo 2 verso 12 es una referencia al Mashiach dice de tórtolas de palomillas deberá ofrendarla la acercará al cohen al altar y seccionará su cabeza levándola en humo en el altar habiendo exprimido su sangre contra la pared del altar y esto era una técnica sumamente difícil según dicen los comentaristas en que el sacerdote con la uña del dedo de la mano tenía que como pellizcarle la cabeza a la tórtola o a la paloma sin arrancarle la cabeza completamente pero era una forma como de desnucarlo y luego la sangre tenía que ser el cuerpo apretado contra la pared del altar para que saliera la sangre completamente en el altar y todo esto que estoy leyendo aquí si hay alguien que le interese todos los detalles con lujo de detalles porque aún la forma en que se ponía la leña sobre el altar llevaba un orden, una forma de hacerlo no era ni cualquier leña ni era cualquier orden de tú tiras el palo allí y ya para afuera eso tenía, tenían que ser ciertos tipos de de leña de árbol creo que el higo es uno la granada y había otro más que no recuerdo ahora mismo y tenían que ser de cierta forma que habían que ponerlo en ciertos lugares en el altar y encima de eso cuando tenían este animalito una vez la sangre era puesta sobre el altar en la forma que ese animal se le quitaba su piel en la forma en que se abría el animal la forma en que se separaban los órganos la forma en que se cortaban las patas todo tenía un orden no era simplemente pongo aquí para afuera todo tenía que ser un orden tenía que ser seguido así porque ese era el protocolo si a alguien le interesa parte de esa información se encuentra en la Mishnah ya sea en el tratado Tamid, Midot y Sebahim o el libro que se llama Abodás Corbanos hay dos que es de la casa Art Scroll que es bastante grueso ahí te da todos los detalles habido y por haber de cómo se hacían los servicios en el templo que es importante para aquellos de ustedes que estén interesados en saber entonces cuando es con aves se hace un poquito diferente dice el verso 15 le acercará el cohen al altar y seccionará su cabeza levándola en humo en el altar habiendo exprimido su sangre contra la pared del altar y le quitará el buche y sus plumas y lo arrojará cerca del altar hacia el este hacia el área de las cenizas contrario al lado norte donde se ponían las otras ofrendas y la destazará con su plumaje sin dividirlas del todo le elevará en humo el cohen en el altar sobre la madera que está sobre el fuego una ofrenda de elevación es de aroma agradable a Hashem porque si ustedes miran las ofrendas van de mayor valor a menor lógico aquel que no podía traer del ganado o no podría traer una oveja o un cabrito podría traer una tórtola o una palomilla pero si aún así no tenía suficiente dice en el verso 1 del capítulo 2 cuando una persona ofrezca una ofrenda farinácea o cereal o es lo que se llama la minja a Hashem de flor de harina será su ofrenda y derramará sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso la traerá los hijos de Aarón de los cuales uno recogerá su puñado digital de ella había hasta una forma específica de cómo recoger esa harina que era con tres dedos de la mano y esa harina no podía caer ni un granito fuera de la mano de ese puñado que tomaba que era con tres dedos no 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 era así era así así y de tal manera que eso no podía salirse de ahí y encima de eso tiene que ponerle incienso y tiene que ponerle aceite esta es una ofrenda la más sencilla porque no hay que cocinarla ni nada y una vez tomaba ese puñado de su flor de harina y de su aceite así como de todo su incienso y hará el cohen que se eleve en humo de su parte de memorial sobre el altar o sea esta poquita de harina que toma va a ser un memorial en el altar para Hashem o sea de toda la harina que trajera la persona tomaba un puñado con aceite y su incienso y se ponía sobre el altar se quemaba en el altar dice una ofrenda ignia de aroma agradable a Hashem y el resto el resto de esa minja de esa ofrenda de esa harina será para Aarón y sus hijos santísima es entre las ofrendas ignias a Hashem o sea que tiene también la misma santidad que si le trajera un buey lo que Hashem quiere decir es yo quiero que te acerques a mi si no tienes para traerme un buey pues traeme un cabrito si no tienes para traerme un cabrito pues mira traeme un ave si no tienes para traerme un ave pues mira un poquito de harina lo que yo quiero es que tú te acerques a mi yo quiero que tú te estoy invitando a mi casa pero para tú entrar tienes que entrar con vida y a pesar de que la harina es harina no tiene sangre tiene el mismo peso y el mismo valor que si tú le trajera un buey porque lo que quiere es que tú vengas y tengas la oportunidad de acercarte a él no puedes decir ay Señor no tengo nada que traer un poquito de harina yo te estoy pidiendo un poquito de harina y dice verso 4 y estas harinas dependiendo de había diferentes formas de traerla cuando acerca una ofrenda minja que se hornea de flor de harina será hogazas ácimas mezcladas con aceite u obleas ácimas untadas con aceite o sea las hogazas viene siendo como un panque eran más gruesas y las obleas son finitas pero todas tienen que ser sin levadura y sin miel me acuerdo las obleas que nos comimos en Colombia si tu ofrenda minja es frita en sartén de flor de harina será mezclada con aceite ácima será la desmigajarás en migajas y derramarás sobre ella aceite una ofrenda minja es o sea si la haces al sartén te va a quedar tostadita que la puedes picar en pedacitos verso 7 si tu ofrenda minja en olla de flor de harina mezclada con aceite será presentarán la ofrenda minja que se preparará se preparará a partir de estos ingredientes a Hashem y la acercará al cohen quien la traerá al altar levantará el cohen de la ofrenda minja su parte memorial y hará que se eleve en humo en el altar siente una ofrenda ígnea de aroma agradable para Hashem y el resto de la ofrenda minja será para Aarón y sus hijos santísima es entre las ofrendas ígneas de Hashem verso 11 toda ofrenda farinasia o toda ofrenda minja que ofrendes a Hashem no será leudada pues nada leudado ni con miel de fruta será elevado en humo como ofrenda ígnea a Hashem recuerde que nada que tenga levadura se puede poner sobre el altar porque la levadura y la miel o los jugos de las frutas o miel de diferentes frutas eran usadas en los altares paganos y además son dos cosas que representan levadura que presenta corrupción o está asociada con cuando el cuerpo se corrompe está asociado con pecado también eran cosas que eran usadas en otras culturas y Hashem dice no, no, no en mi ofrenda no me voy a poner ni nada de levadura y tampoco miel de frutas porque la miel el jugo puede causar que la harina se ¿cómo es? se fermente será elevado en humo como ofrenda ígnea a Hashem en tanto primicias para Hashem sí podrán ofrendarlas mas sobre el altar no serán elevadas para despedir un aroma agradable o sea si tú tienes una fruta que es primicias tú puedes traerla como primicia pero esa fruta no se va a poner sobre el altar pero si la traes es tu ofrenda, es tu primicia si tienes un palo de manzana pues trae tu primicia pero no es que esas manzanas se vayan a poner sobre el altar porque produce jugo y además de eso hay otras ofrendas pero si la puedes traer como una primicia y quien va a disfrutar de las primicias los sacerdotes primicias le pertenecen a los sacerdotes o sea le pertenece a Hashem pero a Hashem le explujo dejarse a los sacerdotes verso 13 todas tus ofrendas minjá salarás con sal no cesarás de añadir la sal del pacto de Elohim sobre tus ofrendas farináceas en cada una de tus ofrendas ofrecerás sal o sea no solamente se le echa sal a la minjá sino a todas las ofrendas por eso en nuestra mesa de Shabbat se le pone sal al pan ok y en aquel entonces en el antiguo medio oriente la sal recuerden que la sal era usada no había nevera era para preservar las carnes la sal era usada para preservar representa el pacto de Hashem que es permanente que el pacto de preserva la vida por lo tanto la sal en ese sentido toda la ofrenda había que echarle sal y recuerden también que la sal en aquel entonces era bien importante porque como dije se usaba para preservar alimentos sobre todo cuando eran carnes de tal manera que de ahí donde sale el término salario porque le pagaban a la gente con sal porque la sal era bien importante verso 14 dice cuando acerques una minjá de las primicias del grano de espigas maduras tostadas al fuego molida de grano ya crecido acercarás la ofrenda minjá de tus primicias y pondrás sobre ella aceite y colocarás sobre ella incienso pues es una ofrenda minjá y hará el cohen que se eleve en humo su parte memorial de su harina y de su aceite y todo su incienso siendo una ofrenda en Nehashem ejemplo ahora que vamos pronto a estar comentando el homer recuerden que el homer se trae un homer que es una cantidad de harina de cebada la primicia de esa cebada y luego en Shavuot en la festividad de la semana se trae la primicia que es el trigo así que tenemos ya el olá que es quemado todo en si un animal es quemado completamente en el altar si es harina pues entonces se da una parte memorial y el resto le pertenece al sacerdote se le echa sal, se le echa incienso y se le echa aceite así que tenemos el olá y tenemos el minjá ya son dos ofrendas y ambas esas dos son voluntarias voluntarias capítulo 3 se habla de el shelamim shelamim es lo que traducen como ofrenda de paz dice si una ofrenda festiva de paz el shelamim es su ofrenda que de su ganado la persona ofrece ya sea macho o hembra sin defecto lo ofrendará ante Hashem o sea el shelamim puede ser hembra o macho si es un animal y se apoyará su mano sobre la cabeza de su ofrenda la degollará a la entrada de la tienda de reunión y salpicarán los hijos de Aarón los kohanim su sangre en el altar en todo su derredor y ofrendará de la ofrenda festiva de paz como ofrenda igne a Hashem la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que está encima de las entrañas y los dos riñones junto con la grasa que está sobre ellos que está sobre los costados y el diafragma junto al hígado y los riñones quitará harán los hijos de Aarón que se eleven humo sobre el altar aparte de la ofrenda de elevación que está sobre los leños que están sobre el fuego siendo una ofrenda ígnea de aroma agradable a Hashem o sea que el shelamim lo que quiere decir todo eso es que el shelamim el animal que se ofrezca como esa ofrenda de paz o shelamim lo que son las grasas van a quemarse o sea las grasas que Hashem dice que tienen que quemarse que son las grasas alrededor del hígado de los riñones sobre los órganos las vísceras esa grasa especial se quema toda sobre el altar no se come pero luego vamos a ver que de esa misma ofrenda se va a sacar parte para el kohen para el kohanim que está oficiando esa ofrenda y lo que resta es para la persona que donó o que ofrendó el animal y para comérsela con su familia y con amistades o sea es una ofrenda que se reparte entre Hashem el sacerdote y el que la trajo es más el pesach el pesach es un shelamim el pesach es un shelamim y son ofrendas que son santas pero no son tan santas como el hola y la minja y dice si de rebaño es ofrenda como ofrenda de paz para Hashem ya sea macho o hembra sin defecto la ofrendará o sea que entonces aquí va a hablar ahora de si es oveja si es un cabrito es la misma forma en que se ofrendó el ganado las grasas siempre las grasas los riñones parte del hígado todas esas cosas van al altar el resto es compartido con el sacerdote y con la familia así que en el verso en los versos del 1 al 5 te hablo así el ganado el shelamim verso 6 al 11 si es oveja y verso 12 al 17 es si es un cabrito siguen todo el mismo procedimiento y el verso 17 dice y será un decreto eterno para toda su generación en todos sus lugares de residencia nada de grasa ni de sangre consumirán recuerden que la sangre es puerta en el altar y las grasas son quemadas para Hashem así que tenemos de nuevo la ofrenda hola la minja que es la harina y ahora el shelamim estas tres son voluntarias voluntarias y no están asociadas en sí con pecados sobre todo el shelamim tenemos que recordar que el pesach no es una ofrenda de pecados es una ofrenda de relacionarse las próximas dos que se van a hablar tienen que ver con pecados y estas ya no son voluntarias estas son obligatorias de nuevo yo sé que mucha información muy técnica como que pero de nuevo hoy día no hay templo hoy día no se hacen estas ofrendas pero indirectamente se hacen a través del sidur y luego les voy a mostrar cómo eso está relacionado así que ahora vienen las ofrendas obligatorias asociadas con pecado como tal dice en el verso 1 capítulo 4 hablo Hashem a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel diciendo cuando una persona peque involuntariamente en uno de todos los preceptos de Hashem que no deben cometer si comete uno de ellos y aquí te va a dividir en tres tipos de acuerdo a quién es el que está pecando son ofrendas que llaman ofrenda de pecado que realmente la traducción debiera ser ofrenda de purificación entonces de acuerdo a quién es el que está pecando es va a variar el animal que se trae y va a variar dónde se va a poner esa sangre si el cohen ungido en otras palabras el sumo sacerdote peca acarreando culpas sobre el pueblo ofrendará por el pecado que cometió un novillo sin defectos a Hashem como ofrenda por pecado traerá el toro a la entrada de la tienda de reunión ante Hashem y apoyará su mano sobre la cabeza del toro y degollará el toro ante Hashem tomará el cohen ungido de la sangre del toro y la traerá a la tienda de reunión y sumergirá el cohen su índice en la sangre rociará de la sangre siete veces ante Hashem hacia el velo del lugar santo si el sumo sacerdote es el que peca tiene que traer un toro, un novillo y la sangre de ese novillo se va a poner se va a esparcir siete veces hacia el velo donde está el lugar santísimo no dentro sino al velo siete veces y luego esa sangre tiene que ponerla en los cuernos del altar de incienso como es un cohen que tiene acceso al lugar santo y si es el sumo sacerdote tiene acceso al lugar santísimo pues tiene que ir de donde él trabaja todos los días desde ahí comenzar a limpiar porque como es de las personas que tienen más santidad dentro de la comunidad pues entonces lo que él hace mal no tan solo va a afectar a él sino va a afectar a la comunidad completa y él tiene que venir y borrar, limpiar esa contaminación de su pecado desde el lugar santo y dice, verso siete y pondrá el cohen parte de la sangre en las astas del altar donde se quema el incienso ante Hashem que está en la tienda de reunión y toda la demás sangre del toro verterá en la base del altar de ofrenda de elevación que está a la entrada de la tienda de reunión toda la grasa del toro de la ofrenda por pecado separará y ahí te dice lo mismo la grasa de aquí y de allá verso diez tal como se separa el toro de la ofrenda de paz festiva y hará el cohen que se eleven en humo en el altar de ofrendas de elevación mas el cuero del toro y toda su sangre con su cabeza y sus patas así como sus entrañas y sus desechos sacará todo el toro hacia las afueras del campamento a un lugar puro donde se vierten las cenizas y lo quemará sobre los leños en el fuego en el lugar donde se vierten las cenizas ahí será quemado estaba viendo en un comentario que se cree que eso quedaba a las afueras de Jerusalén como para el área creo que noreste o noroeste vamos a decir norte de Jerusalén ahí llevaban todas las cenizas y ahí era donde tenían que llevar la piel y todo lo demás de este toro lo único que se usaba era la sangre todo lo demás tenía que ser quemado fuera del campamento en el verso trece ahora dice otro tipo de persona diferentes situaciones si toda la congregación de Israel quedan a entender según el comentario que está haciendo referencia aquí el sanedrín si el sanedrín hierra habiéndose ocultado algo de los ojos de la comunidad y transgredieran uno de todos los preceptos de Hashem que no deben transgredirse y se hacen así culpables cuando se haga evidente el pecado que cometieron la comunidad ofrendará un novillo como ofrenda por pecado y lo traerán a la entrada de la tienda de reunión y apoyarán los ancianos de la congregación o sea por lo menos tres miembros del sanedrín apoyarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del toro ante Hashem y alguien desgollará el toro ante Hashem y traerá el cohen ungido a parte de la sangre del toro a la tienda de reunión y sumergirá el cohen su dedo en parte de la sangre y la rociará siete veces ante Hashem hacia el velo o sea igual que el sumo sacerdote el sanedrín si el sanedrín como decimos en Puerto Rico mete la pata va a hacer que el pueblo también porque lo están siguiendo lo que ellos dijeron por lo tanto el procedimiento es muy parecido al del sumo sacerdote tiene que traer un animal caro y va a poner la sangre en las va a rociar hacia el velo y va a poner sangre en los cuernos del altar Verso 18 y parte de la sangre pondrá sobre las asas del altar que están ante Hashem en la tienda de reunión y todo el resto de la sangre verterá sobre la base del altar de ofrenda elevación que está en la entrada de la tienda de reunión y todas sus grasas lo mismo va a sacar esto, va a quemar aquí la delindadón Verso 22 cuando un gobernante aquí viene siendo el nazi o el rey o un líder pecare transgrediendo uno de entre todos los preceptos de Hashem su Dios que no deben transgredirse involuntariamente y por ello se hace culpable si termina por ser evidente el pecado que ha cometido traerá su ofrenda un macho cabrillo sin defectos ya que el valor del animal baja un poquito porque ahora es el rey o un líder de la comunidad ahora lo que va a traer un macho un cabro macho sin defectos y apoyará su mano sobre la cabeza el macho cabrillo lo degollará en el lugar que en que desgollará la ofrenda elevación ante Hashem ofrenda por pecado ese y tomará el cohen de la sangre la ofrenda por pecado con su dedo índice la pondrá en las astas del altar de ofrenda de elevación o sea, ya aquí no es en el lugar santo sino es en el altar que está afuera en el atrio porque el rey, los líderes vamos a ver que es muy parecido al resto de la comunidad los que tienen más rango en términos más responsabilidad el sumo sacerdote y el sanedrín ellos su ofrenda tiene que ser la más costosa y tiene que ser puesta la sangre en el lugar santo en el altar de incienso si un individuo cualquiera de la comunidad pecare, recuerden que todo esto es pecados involuntarios pecar involuntariamente entre el pueblo transgrediendo uno de los preceptos de Hashem que no deben transgredirse haciéndose así culpable la la linda la la en el mismo cuento y les voy a decir y voy a a decir algo que quizás me van a caer chinchas encima pero es ok recuerden que un macho cabro si es líder o rey y si es un individuo pues trae una cabra hembra primero que nada recuerden que en ningún momento por los pecados se trae un cordero macho nunca nunca en el templo se traía un cordero macho por pecado por ende vamos a ver que todas estas ofrendas hay ofrendas para pecados involuntarios hay ofrendas para pecados bien bien recuerden que también aún los pecados son vienen en grados desde los peores hasta los menos peores pero habían ofrendas y esa ofrenda la persona recibía perdón y cuando era Yom Kippur todo el mundo quedaba perdonado para lo único que no había ofrenda era para pecados como y voy a usar estos dos ejemplos porque quiero hacer una correlación aquí para los únicos pecados que no había ofrenda un ejemplo es para adulterio y homicidio adulterio y usted venir y matar a uno para eso no había ofrenda cuál era el pago de ese tipo de pecado muerte frito ley pues recuerden que frito ley no se le da hasta que van a un juicio y se declara hay testigos y se declara y no hay otra forma de que la persona es culpable una vez eso está decidido legalmente pues entonces le dan frito ley sin embargo hay un individuo que se llamó el rey David el rey David cometió esas dos cosas adulterio y homicidio porque él estaba mirando un día por la ventana y ve a Bacheva y la acudició a tal extremo que se acostó con ella y su marido que era soldado de David estaba a la entrada del palacio guardando al palacio mientras que David estaba allá con la mujer de él para mala pata ella quedó embarazada y David le manda decir al esposo de Bacheva creo que era Uriah mira mi hijo tú llevas aquí mucho tiempo vete para tu casa con tu mujer disfrútala si está ahí al ladito su fidelidad y lealtad era tan grande a David que decía no yo me quedo aquí David lo que quiere es vete acuérdate con ella para que digan que el hijo es tuyo no mi hijo y el hombre muy fiel no se movía donde estaba y David empieza a maquinar y ahora que hago ese hombre no sale de la puerta mía y su mujer acaba de preñarla que voy a hacer premedita planifica y le dice al jefe de los guardias del ejército mira dame un favorcito ponte a este nene allá al frente cuando vayan a pelear al frente al frente al frente lo que bueno tiro no primer flechazo que tiren lo maten adulterio homicidio y cuál es el pago de adulterio homicidio muerte ustedes saben que David era pastor y era desde bien jovencitito yo estoy segura que que un pastor que ama sus ovejas estoy segura que él tenía muchas ovejas favoritas sobre todo si las veía nacer y tenerla en sus brazos y cuidarla y ustedes saben que mismo David habla de que que animal es ferozo no mató porque le cogían sus ovejitas y viene el profeta Natán a hacerle un cuento David había un señor que tenía una ovejita que la quería como una hija que hasta se acostaba con ella le daba bibi le daba comidita en la boca y viene un vecino y se le lleva la oveja y se la cocina porque le había llegado gente y David ¿qué se hace con un hombre que hace eso? lo mato él no puede hacer furecido David y Natán le dice ese eres tú guau ese eres tú porque tú te acostaste con Bacheva la preñaste y te mandaste matar el marido ¿qué era lo que le correspondía a David en ese momento? frito ley pero ¿qué hizo David? se humilló se humilló de tal grado que tenemos que recordar una cosa que a pesar de todas estas ofrendas que están aquí con la cual el pueblo de Israel obtenía perdón hay algo que va por encima de cualquier ofrenda del corazón del hombre porque en otro sitio en Isaías el Señor le dice estoy harto de tus ofrendas estoy harto de tus festividades ¿por qué? cumplían pero su corazón estaba lejos de lo que estaban haciendo pero David se humilló de tal manera que Hashem lo perdonó es más en otro sitio dice que ahora mismo no recuerdo dónde que el corazón de David era agradable al padre porque David a pesar de se humilló pidió perdón de tal manera que el rey soberano lo perdonó porque lo que ocurría aquí en Yom Kippur que vamos a leerlo más adelante en el capítulo 16 toda la nación era representada por el sumo sacerdote ese día había perdón para el pueblo completo entonces la pregunta es ¿y para qué murió Yeshua? si supuestamente Yeshua terminó con todas las ofrendas de David y por haber con todo lo que se hacía en el templo le quiero proponer algo y no me maten todavía yo entiendo que Yeshua no murió por los pecados Yeshua no murió por los pecados Yeshua no murió por los pecados Yeshua murió por la consecuencia del pecado que es la muerte Él era el único que podía cancelar destruir la muerte porque la muerte entró por un hombre y la muerte fue derribada por un hombre Yeshua no murió por nuestros pecados Yeshua murió por la consecuencia de nuestros pecados por eso Yeshua murió por eso Yeshua murió porque aquí hay un sistema de perdón y por eso el judío entiende que cuando los cristianos vienen y dicen tú eres salvo ¿salvo de qué? no ellos entienden que había un sistema y están esperando por que ese sistema se levanta de nuevo ellos saben que con esto tienen perdón porque a la larga no es cuántas ofrendas tú traes si tu corazón no está humillado delante de Hashem y completamente dado a él no importa todo lo que tú puedes traerte todos los animales que están en el zoológico porque es el corazón del hombre lo que Hashem está mirando día tras día, día tras día David se humilló Yeshua se humilló quien no tenía que hacerlo se humilló es más, esta porción bayicra cuando uno lo mira en el hebreo la palabra bayicra termina con una alef y la letra alef solamente se ve en la Torah y solamente se ve en hebreo está escrita bien pequeñita y hay muchos comentarios respecto de por qué piensan que esa letra Moshe la escribió tan pequeñita y de lo que yo pude leer y buscar y ver todo está asociado con humildad primeramente Hashem mismo se humilló a venir y morar en una tiendita 50% Yeshua dejó su gloria con el Padre para venir a morir en un madero la forma más horrible vergonzosa de un ser humano a morir Moshe dicen que era el hombre más humilde de nuevo si nosotros no nos humillamos delante de Hashem porque la verdad yo puedo seguir leyendo esto y todavía va a estar gente cabeceando el mensaje de esto es si tú te quieres acercar acércate con un corazón humillado a Hashem un corazón que lo ame a él por encima de todas las cosas que lo que él te diga tú lo vas a hacer porque tú lo amas no simplemente por cumplir porque como les dije en Isaías le dice harto estoy de tus ofrendas harto estoy de tus festividades porque estás siguiendo un protocolo y tu corazón está fuera de todo lo que estás haciendo y estamos acercándonos a Pesaj y es verdad que no estamos celebrando Pesaj como debiera ser porque no hay templo ni se ofrenda un cordero todavía hay locos por ahí que matan un cordero y le ponen sangre a la puerta Señor tenga misericordia pero de nada te sirve si tu corazón no está en lo que estás haciendo porque eso es lo que realmente mira el Señor igualmente tenemos un protocolo que hacemos se hace minjá, se hace shaharif se hace el maharif y muchas veces yo entiendo uno está leyendo y está pensando en otra cosa por eso el judío recalca la cabana tu intención recuerden que aún los sacerdotes que hacían estas ofrendas si su intención, si su pensamiento no estaba en lo que estaban haciendo esa ofrenda quedaba inválida no servía pero nadie sabe lo que está pensando el sacerdote cuando está haciendo las cosas solamente es Hashem y algo que y lo quiero dejar con esto no voy a seguir leyendo porque yo sé que uno de ustedes está en la lana cinco tipos de ofrendas las primeras tres son voluntarias las últimas dos tienen que ver con pecado y son involuntarias, obligatorias y te va a decir por qué pecado, transgresión, vas a hacer esto, vas a hacer aquello bla 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 tiene su protocolo de acuerdo a lo que se hace la transgresión que se hace yo quiero que vayan un momentito al libro de Romano porque yo muchas veces le había leído ese verso y no lo entendí hasta hoy vayan al libro de Romano capítulo 12 Romanos 12 verso 1 para que ustedes vean lo que son las traducciones sobre todo cuando la gente traduce y no entiende lo que están traduciendo capítulo de Romano verso 12 1 dice y lo voy a leer como lo tengo aquí en la Reina Valera después se lo voy a leer literalmente como dice en el hebreo así que hermanos os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a Elohim que es vuestro culto nacional digo racional de nuevo así que hermanos os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim que es vuestro culto racional estoy hablando de sacrificio uno tiene que pensar en lo que se hacía en el templo le voy a leer literalmente lo que dice en el hebreo y lo estoy leyendo porque mi Biblia es español y hebreo aún el está en hebreo dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Elohim que presenten vuestros cuerpos en ofrenda viva kadosh, santa y voluntad de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda viva o vida porque es la palabra jai lo que tienen aquí ofrenda de vida, jai santa, kadosh y voluntad de Elohim ratzon que lo que aquí traducen como que es vuestro culto racional en el hebreo dice que es servirle servicio del corazón muy diferente servirle servicio del corazón porque cuando puso a Adán en el jardín era para servirle a Boda cuando Yeshua vino él muchas veces le dijo a sus discípulos que tenían que ser siervos servir como dice Franklin, que no sirve, no sirve pero no es cualquier servicio es servicio del corazón eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros hoy día día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto servirle de corazón yo no sé si tú le estás sirviendo el corazón porque yo puedo ver algo y tu corazón puede estar en otro lado pero aquel no hay quien lo engañe aquel no hay quien lo engañe aquel no hay quien lo engañe y si en tu vida hay mucho caos en vez de chequearle el aceite a tu carro chequearle el aceite a tu corazón chequea el aceite del Espíritu Santo en tu corazón porque están ocurriendo muchas cosas, mi gente, allá afuera y nosotros en vez de estar en la presencia de Hashem seguimos en la esfera de muerte cuando en Yeshua lo que hemos obtenido con Yeshua es vida eterna cuando hacemos las oraciones ustedes saben como le llaman las oraciones del sidur en el judaísmo, ya que no hay templo, ya que no hay ofrendas a las oraciones del sidur le llaman servicio del corazón y por cada parte de las oraciones que nosotros vamos es una parte representada en el servicio y la boda que se hacía en el templo con respecto a las ofrendas y eso yo lo puse hace poco, hace poco no, casi el año pasado el orden de nuestras oraciones están correlacionadas con todo lo que se hace en el templo todos los pasos, los escalones, el atrio, el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, todo y lo voy a poner de nuevo en telegram aquí ustedes que están en nuestro grupo de telegram para que lo vean hoy día parte de nuestro servicio del corazón es las oraciones que hacemos por medio del sidur porque en el sidur nos unimos todos a orar a nuestro rey soberano un protocolo que supone que se está haciendo en el templo pero no hay templo mientras tanto lo hacemos así pero mi pregunta es ¿dónde está tu corazón en medio de todo esto? porque podemos aprender de las ofrendas las podemos saber al revés y al derecho pero si no entiendes que todo tiene que ver con tu corazón de nada te sirve porque Hashem lo que está buscando es corazones que lo amen que le sirvan que le sean fiel, leal no importa lo que pase el mejor ejemplo lo tuvimos con Yeshua actualmente Yeshua está a la diestra del padre esperando regresar que yo creo que ella mismo se monta en el caballo y viene por ahí como están las cosas y el día 8 de abril en nuestro calendario gregoriano 8 de abril viene siendo el primero de nizano el primero de aviv en el calendario hebreo que es el año nuevo bíblico que es el año nuevo que da comienzo a todas las festividades es el calendario que se usa para celebrar las festividades esa luna nueva ese primer mes ese primer día de aviv o de nizán da la causalidad que va a haber un eclipse solar total y de esos eclipses habla el profeta Joel léanse a Joel, Joel es cortito cuando dice que el sol se oscurecerá y ya es el número según estaba escuchando este eclipse total solar es el número 30 de 71 eclipses solares que tienen pronosticado y el que estaba dando el estudio dice que el número 30 es el número el valor numérico de la letra Lamed que para nosotros como la L pero la letra Lamed es la única letra en el abecedario hebreo que cuando tú la escribes la parte de arriba está por encima de la línea siempre está mirando hacia arriba y si usted toma la letra Lamed lo que es el rabito que va hacia arriba bueno el rabito no porque el rabito estaría abajo lo que es el bracito que va hacia arriba está apuntando hacia Hashem es una Vav y la que forma el resto del cuerpo de la Lamed es la letra Kuf o Kaf perdón la letra Kaf y cuando usted une los valores numéricos de esas dos letras de la Vav y de la Kaf te da un valor numérico de 26 y el valor numérico 26 es el valor numérico de George y Vavje no tan solo eso que Lamed la palabra Lamed significa estudiar pero también significa enseñar por lo tanto si la gente no quiere dejarse llevar por lo que dice aquí Hashem se asegura de que Él hace cosas en el cielo para que por lo menos nosotros veamos y pensemos contra el Señor estará tratando de decirnos algo no es casualidad que es posiblemente que esa vaca roja que no tengo información última si esa vaquita todavía está cualificada significa que en cualquier momento la matan para incinerarla y van a ver cenizas cenizas de la vaca roja que esa es la señal número uno de que las cosas se están acelerando y esto no lo digo para asustar a nadie porque de que pasa eso que venga Yeshua lo mismo puede ser este Yom Kippur estas festividades como puede ser dentro de 100 años porque para el Señor un día como mil años y mil años como un día pero vuelvo a lo mismo ¿Dónde está tu corazón en este momento? si el Padre tiene establecido que Yeshua venga ahora en estas festividades de otoño ¿Dónde está tu corazón? ¿Tú vas a venir a traerle qué? migajas o venir bien bonito bien bonito mostrando tu tu último juar ¿Dónde está tu corazón? porque Levítico tiene que ver con el corazón te muestra lo que es santidad te muestra cómo acercarte a Hashem y cómo mantenerte en ese acercamiento a Hashem quizá suena tedioso lo que uno está leyendo y quizá algunas cosas no las entendamos pero el propósito no es que entiendas todo el propósito es que entiendas que lo que tiene que estar aquí envuelto es tu corazón porque si nosotros somos ofrendas de vida como dice Pablo que clase de ofrenda tú eres el propósito de Hashem siempre siempre ha sido estar quien nos quiere cerca a él este no es el tiempo para volverse hacia atrás este no es el tiempo buscando que te entretengan si usted está buscando que lo entretengan aquí eso es lo menos que va a recibir aquí se enseña lo mejor posible aquí se dialoga se comparte se escudriña la palabra con la esperanza de que nuestros corazones se vayan tornando más y más y más y más a él no a mí si usted está aquí por mí está perdiendo su tiempo por lo tanto Levítico tiene que ver con nuestro corazón y nos enseña el camino a la santidad cómo mantenernos santos ante un Elohim santo porque lo que quiere alrededor de él es vida si usted aperta a muerte no va para ningún lado y tenía eso en mi corazón señores que este señor que estaba dando la clase el estudio que estaba hablando sobre los fenómenos astronómicos dice que la gente ha estado teniendo una de sueños y de cosas que el señor se está revelando en todo sitio en todas personas y usted sabe que el libro de Joel habla de eso de que en los últimos tiempos profetizarán los viejos los jóvenes los niños todo el mundo y recuerden que profetizar no es adivinar con quien se va a casar su vecina profetizar profetizar es hablar lo que dice la Torah lo que dice Hashem estamos en un tiempo muy interesante muy interesante usted hágase percibido lo que está pasando pero por encima de todo eso como está tu corazón para con Hashem porque a eso sí que no se le puede engañar que lo dejo con eso terminen de leer la porción y vamos a ver si hay alguna pregunta o comentario si hay alguna persona aquí o alguien quiere hacer un comentario o pregunta alguien quizá en la audiencia si tiene alguna pregunta comentario si alguien tiene alguna pregunta puede levantar su manito en el zoom o poner una pregunta en el chat dice Levítico 2.11 que ninguna ofrenda con miel se ha de quemar debo entender que el pan jala no debe tener miel entre los ingredientes no, eso no es lo que quiere decir recuerden que las ofrendas que se ponían en el altar se quemaban en el altar ese pan jala no se está quemando en ningún altar ese pan jala representa la provisión de Hashem por lo tanto se puede poner miel y le puedes poner dátiles y pasta y todo lo que tú quieras porque ese jala es un pan con levadura porque tampoco levadura se podía poner en el altar es referente a ofrendas que se ponen en el altar de Hashem en el templo en este caso en el Mishkan pero no el pan de Shabbat porque este pan de Shabbat lo que representa es la provisión de Hashem y si hasta cierto punto recuerden que nuestro hogar, nuestra mesa es como si fuera el templo y el altar pero no es algo simbólico, no literal por lo tanto se jala, en ningún momento se va a poner en el altar de Hashem como una ofrenda y le está dando gracias a él por la provisión así que así puedes ponerle miel, le puedes poner mantequilla, le puedes poner todo lo que tú quieras y si te queda bien bueno, me envía un pedacito alguien más tenga alguna pregunta, lo puedes poner en el chat o levantar su manito no sé si habrá alguien en Facebook dice, gracias por la exhortación pastora así están sucediendo muchos eventos a la vez es importante tener un corazón aprobado por Hashem así es en todo esto es lo más importante, el corazón nadie más recuerden de nuevo que si les interesa saber más de cómo se hacían las cosas en el templo las ofrendas muy detalladamente se encuentran en el tratado Midot Tamid y Sevahim de la Mishnah y también el libro que se llama Corbanos Corbanos Abodad Abodad Corbanos algo así hay dos, hay uno que es bien finito y el otro que es bien ancho está en PDF en nuestro grupo de discipulado en español por favor sí, Iván sí Evelyn bajamos no, no sí, se vean esta es una vez y dos te oye entrecortada jodan 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 y a y a mí sí bueno el hombre también sí, porque no se está entrecortado el sí, lo va a leer Franklin ahora por favor sí, la pregunta es una vez esté el templo no se hace el sidur buena pregunta yo supongo que si no estás no es que no se haga porque no todas las personas van a estar en el templo la misma vez para cuando se hacen todas las ofrendas yo supongo imagino que aquellos que no están cerca del templo que no viven en Jerusalén o no está cerca de Jerusalén pueden seguir haciendo el sidur las oraciones pero si las personas tienen acceso al templo participar de lo que se está haciendo en el templo pues entonces haría ese protocolo dentro del templo es lo que yo supongo porque la oración es cuando no hay templo pero al ver el templo al menos que en ese momento en aquel tiempo se televise se pase por internet los servicios pues entonces ya uno sigue lo que se está haciendo conforme al templo que es posible cuando esté Yeshua que tenga su propia su propia programación no sé realmente no sé pero pienso que puede ser una forma si no se transmite se hace en vivo se hace un zoom del templo no sé pienso yo que mientras no esté participando de la ceremonia de lo que se está haciendo en el templo se podría usar el sidur pero no te sé contestar con 100% de certeza esto es lo que estoy pensando yo que pueda ocurrir si alguna otra alguna otra no se oye bien Osvaldo si puedo escribirla en el chat si no se oye no sé porque la transmisión no está si puedes ponerla en el chat Osvaldo te lo agradecería la pregunta Ophelia pregunta si era el Mahamadot con los levitas que hacían el protocolo de las oraciones recuerden que el grupo que iba a se paraba en la corte en el atrio de los israelitas que eran los representantes de las diferentes provincias ellos estaban ahí participando de las oraciones y mirando viendo los servicios por lo tanto ellos más bien participaban de la amidad y las oraciones que eran estaban disponibles en aquel momento para las personas y parte de esa oración era de la amidad por lo tanto si ese era el grupo que hacía las oraciones con cuando se hacían los servicios en el templo el grupo de varones israelitas que representaban en las provincias en la provincia Wanda No sé tenía la pregunta en esa dirección que si el sidur era lo que los sacerdotes oraban o dirigían las oraciones en el templo el sidur es la el protocolo que se hacía en el templo o sea no era que los sacerdotes allí usaban el sidur sino que el sidur es la representación de lo que se hacía en el templo que las oraciones que encontramos hoy día en el sidur que son tres grupos el de por la mañana, el de por la tarde y el de por la noche era correlacionado va en paralelo con los servicios que se hacían en el templo por ejemplo el shaharit a la hora que se hace el shaharit era cuando se estaba haciendo la ofrenda tamir que es la ofrenda del holocausto continua que era el cordero por la mañana y por la tarde la minjah lo que hacemos nosotros de minjah es la la ofrenda de por la tarde que era entonces el último cordero que se hacía y luego la maharit a pesar de que no habían ofrendas de noche no se ofrendaba de noche en el templo la ofrenda que se quedaban consumiéndose porque por ejemplo un novillo que era puesto como ofrenda tardaba mucho en consumirse completamente por lo tanto aquella ofrenda que aún se quedaban de noche consumiéndose ahí representa las oraciones nuestras del maharit por lo tanto el sidur es un reflejo de lo que se hacía en el templo no viceversa porque los sacerdotes tenían ya su protocolo con respecto a todo lo que se hacía en el templo tanto los salmos que se cantaban tanto las oraciones que se hacían las bendiciones o sea todo tenía ya todo paso por paso pero para nosotros sidur es un reflejo de lo que se hacía en el templo ok amén si se sabían todo de memoria absolutamente todo todo recuerden que los levitas y los sacerdotes eran preparados eran preparados de que eran niños tenía que ser todo memorizado es más antes no sé si lo siguen haciendo en sistema educativo en Israel los judíos con que comienzan las clases para los niños es con el libro de Levítico porque dicen que el libro de Levítico tiene que ver con pureza y no hay nada más puro que un niño por lo tanto con Levítico era que comenzaban los estudios a los niños tenían que aprenderse el libro de Levítico y antes si se tenían que memorizar la Torah completa tan es así que yo recuerdo una amiga mía ella es judía y nos dice que cuando su papá ya era anciano había perdido la vista y no podía leer pero que él ellas eran todas hijas mujeres leían las porciones de la Torah y a veces las muchachitas fallaban en algún verso o en alguna pronunciación y él les decía exactamente le repetía por memoria todas las porciones o sea ya él tenía memorizadas todas las porciones de la Torah y eso era algo que se hacía antes de Zefer Dabar aquí no lo tenemos Zefer Dabar 12.1 no tengo aquí el Zefer Dabar recuerden que lo que traducen como servicio servicio si lo buscan en hebreo es abodá abodá servicio es abodá y aquí en esta Biblia que es la Biblia hebreo español lógico no está transliterada ni fonética es hebreo hebreo por lo tanto dice la palabra abodá que fue el plan original con Adán porque Adán representaba al sacerdote en el jardín que era el templo que va a ser un futuro al Mishkan el templo o sea recuerden que el patrón de Hashem no cambia que continúa igual como fue al principio en el Edén en el jardín que representa el templo y Adán como sacerdote por lo tanto todo sigue igual no cambia los planes de Hashem no cambian en ese sentido alguna otra pregunta o comentario el telegram de el grupo que se llama así disipulado de YNT Yeshua Nertamit hay dos grupos está el de Talmidim y luego está el de Disipulado YNT YNT las siglas de Yeshua Nertamit Pastor José Chavazón Chavazón dice por lo tanto le regalo a ustedes hermanos por las compasiones de Hashem que se ofrezcan a ustedes mismos como ofrenda viva y cadocho apartado aceptable para Hashem esto le complacerá a él y está sea para ustedes la boda servicio en sus mentes si lo traducen como mente por el corazón Efra a veces lo intercambian pero realmente lo que significa es corazón y aboda servicio gracias así que Sefer Davar en ese sentido está más cercano a lo que yo leí en la traducción del hebreo que simplemente el español regular que encontramos recuerden que el servicio aboda porque eso fue lo que Hashem le dijo a Adán aboda porque a veces traducen como labor o como trabajo trabajo y servicio son dos cosas diferentes trabajar trabaja cualquiera pero servir no todo el mundo sabe servir ok alguna otra pregunta o comentario me parece que había algo más arriba ok algo de los príncipes después de esa abajo son los príncipes de Israel no sé dijo a Abustuay alguna otra pregunta o comentario si los que representaban a las provincias los príncipes los líderes sí sí si 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 no no 5 de todo dice en cuestión de la 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 Una esquina cubría la parte norte y sur. La otra esquina cubría este o este. La cosa era que la forma en que rociaban la sangre cubría todas las partes. Sí, porque es difícil ir esquina por esquina, pero en la forma en que, de nuevo, son unas técnicas que ellos tenían que para poderla entender hay que leer los detalles que se encuentran en la Mishnah y también en el libro que habla sobre el servicio de las ofrendas, que es lo que yo les dije en el libro de Art School. Ese también está disponible en PDF en el grupo discipulado de Yeshua en el Tamid en Telegram. Está en español. Hay dos, como dije, uno bien finito y uno que es de la casa Art School, que es donde da detalle por detalle cada servicio que se hacía en él, en el templo. Y and T, no Y and Y. Sí, Y and T. El discipulado Yeshua en el Tamid, las siglas de Yeshua en el Tamid. Recuerden que hay dos grupos, uno que se llama Talmidim y el otro que se llama Discipulado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mis hijos, si no hay nada más, recuerden que mañana a las 8 de la mañana, Shajarir con el Pastor Vargas y luego a las 4 de la tarde nos reuniremos para la Mishnah. Las oraciones de Mishnah, las cuales yo les aconsejo que participen lo más posible en las oraciones del Sidur para que se familiaricen con lo que se dice porque está relacionado con el templo. Y eventualmente, tan pronto el templo esté vigente, que se ponga a funcionar, perdón, las ofrendas siguen. Las ofrendas siguen porque las ofrendas están asociadas con las festividades y van a seguir las ofrendas voluntarias. Así por lo tanto, y todo eso está ya descrito en el libro de Ezequiel. De nuevo, todo está aquí. Si no tomamos tiempo de leer, de estudiar, de indagar, entonces no vamos a saber cómo se hacen las cosas. Así que, mis hijos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Shabbat. Espero que hayan aprendido algo. Si no, por lo menos recuerden, lo más importante es cómo está tu corazón con respecto al Padre. Si eso está bien, todo lo demás está bien. Así que, recuerden que nos estamos preparando para Pesaj. Ya mismo comienza el nuevo año bíblico. Estemos preparados para este memorial de Pesaj. Que fue el día en que nuestro amado Yeshua dio su vida para cancelar la muerte, la deuda de muerte que teníamos todos. Así que, y las ofrendas, había perdón. Y como quiera quien tenía toda, que era lo que estaba tratando de terminar con lo que dije de David, Hashem, como rey soberano, tiene todo el derecho de perdonar a quien a él le dé la gana de perdonar. Por eso él perdonó a David. Cuando David suponía que muriera por el pecado de adulterio y de homicidio, Hashem lo perdonó porque el rey es el que en último tiene la decisión de perdonar. Y a pesar de que se hacían todas las ofrendas, él perdonaba. Y vemos casos cuando leemos una palabra en cual él perdonaba y sin necesidad de traer una ofrenda. Porque lo más importante es tu corazón. Que el mismo Samuel se lo dijo a Saúl. No son los sacrificios, sino tu fidelidad, tu lealtad y tu obediencia a Hashem. Así que eso es lo más importante. Él como rey soberano, está en todos sus derechos de perdonar o no perdonar. Así que había perdón. Antes, cuando estaba el templo, y de nuevo Yeshua murió para que tuviéramos vida. Vida eterna. ¿Ok? Comentario. Ajá. Perdón. Sí, viendo... Estoy hablando del corazón y en el grupo de hombres están hablando de este trabajo del temor. Y yo pensando aquí, entonces, que tiene que estar relacionado. El temor, según el temor, que es la reverencia, no el miedo, el temor de Hashem, así tiene que estar tu corazón alineado. Pero si tú tienes el temor de Hashem, que es reverencia, honrarlo a él, ahí entonces medimos cómo está tu corazón, dependiendo del temor que tú lo tengas a él. No miedo, esto no es el miedo, sino el temor. Por lo tanto, hay que darle un chequeo al corazón. Así que chequeenle en el aceite a tu corazón y no al carro. ¿Ok? Así que, mis hijos, muchas gracias de nuevo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que tengan un feliz Shabbat. Y ya mañana continuamos. Así que... Pura vida, así es. Pura vida. Así que Shabbat Shalom. Buenas noches a todos. Y nos vemos mañana, si el Señor nos permite. Que tengan buen descanso. Y nos vemos. Shabbat Shalom. Chau. ¡Gracias!